Siempre les he dicho que la seguridad es la prioridad de esta gestión y nosotros hemos demostrado que trabajando unidos podemos mejorar la seguridad. Yo quiero darles tres reflexiones a nuestros queridos graduandos, sobre todo, y también a los funcionarios activos de nuestro cuerpo de seguridad. La primera de estas reflexiones tiene que ver con tener claro cuál es nuestra prioridad. Y nuestra prioridad no es otra que el ser humano. Ese ser humano vecino, ciudadano, ese ser humano venezolana, maquillana, ese ser humano que tiene necesidad, ese ser humano que a veces está allá afuera, pidiendo auxilio, pidiendo apoyo, y que a veces está adentro, pero que también necesita auxilio y necesita apoyo. Debemos ser una institución amiga, una institución cercana, una institución que esté 100%, 24-7 al servicio de nuestra gente. Nosotros nos debemos a nuestros vecinos y nos debemos también a nuestros trabajadores y funcionarios. Tenemos una labor hacia afuera, pero también tenemos una labor hacia adentro. Y esto tiene que ver con la segunda reflexión, que es entender el sentido de equipo. Somos hombres de instituciones y las instituciones son equipos de trabajo. Así que entiendan ustedes que forman parte de una institución que va más allá de ustedes mismos. La prioridad es el ser humano y es nuestra institución. Construir cuesta mucho, destruir cuesta muy poco y ocurre muy rápido. Así que sean ustedes agentes de construcción. Agentes de construcción de su institución, de su familia, de su municipio. Y en todo caso, seamos todos agentes de construcción y de reconstrucción de un país que todos queremos ver y que todos soñamos como una potencia. Venezuela lo tiene todo para ser un gran país. Venezuela solo necesita de que los venezolanos entendamos que tenemos que unirnos para trabajar en propósitos comunes. Así que sepan ustedes, como parte de este equipo, que queremos darle la bienvenida y que estamos orgullosos de su trabajo. Esperamos poder contar con ustedes en esta labor, que es hacer del latillo, del espejo de la Venezuela posible. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Vuelvo con todos ustedes y vamos para adelante. Gracias por todos.